El programa PDA a mí me parece una excelente oportunidad para todos los abogados de la casa que queremos seguir formándonos y compaginar de alguna forma una carrera profesional aquí en la firma con una carrera docente o investigadora. Lo que pretende el despacho es justamente facilitar esa labor y esa labor de compatibilizar tanto los estudios de doctorado con la labor profesional y el ejercicio de la abogacía. Yo siempre había tenido un cierto interés, una vocación por investigar en la universidad. Lo que me echaba para atrás obviamente era la posibilidad de compaginarlo con nuestra actividad aquí en el despacho. Entre las diferentes ventajas que ofrece el programa está la flexibilidad en el tiempo. Nos permite dedicar un 25% de nuestra jornada laboral a la investigación doctoral. Y ese apoyo institucional yo creo que es muy importante para todos los que estamos en el programa pues de alguna forma nos respalda para dedicar una parte de nuestra semana a la investigación. Actualmente estoy en el segundo año del programa. Es el año en el que ya entras de pleno en el programa, en el que se te empieza a contar ese 25% del crédito que te ofrece el despacho para poderlo dedicar parcialmente también a la investigación doctoral y en el que haces todos los cursos universitarios para poder matricularte formalmente como doctorando. Este es mi primer año. Entramos en la versión de octubre de este año. Y bueno, pues un año haciendo el programa y la verdad es que por ahora satisfecho. Todas las ventajas que te puede ofrecer un programa como el PDA se tienen que aprovechar.